Después de estos años tan complicados de pandemia, todos los compañeros de Cárnica Serrano tenemos muchas ganas e ilusión de volver a cruzar esa meta. El próximo 3 de abril, os esperamos. Correr está en el ADN de la empresa. El esfuerzo, el sacrificio y el trabajo en equipo son valores que están con nosotros en el día a día. A mí lo que más me gusta de la carrera de las empresas son los entrenamientos y los piques sanos con los compañeros. El deporte es uno de los mejores motores para disfrutar de una buena salud física y emocional. No importa el ritmo que corras, la satisfacción de entrar en la línea de meta es igual para todos. No solo es el día de la carrera, aquí vivimos la carrera de las empresas muchos días antes. Nos vemos el 3 de abril.